El cadáver de un caballo en estado de descomposición preocupa a los residentes del sector Los Rieles, que este viernes denunciaron que lleva en ese lugar tres días, provocando olores fétidos. Las autoridades competentes no han hecho nada. Bueno, la situación es que queremos que nos resuelven problemas con ese caballo, porque eso va a afectar a la comunidad entera aquí. Ese caballo se pudre ahí y eso va a afectar hasta allá, hasta el semáforo. Y hemos llamado ya a todos los medios que pueden resolver y no quieren resolver el problema. Ese caballo, que en tres días, el caballo llegó antes de ayer a las dos de la tarde, llegó herido ahí. NTN, Robinson Polanco.